Bueno, se nos viene el día de la primavera, si viene fin de semana, el calendario escolar establecía que en Buenos Aires este viernes no iba a haber clases. Pero no, habrá clases, cumplirá con lo que se busca que es la mayor cantidad de días de escuela en la provincia de Buenos Aires, ya bastante afectada por los paros que hubo a principio de año. Actividades normales en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, tanto estatales como privados. Así se confirmó a través de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. Según se informó, la decisión de suspender el azueto por el Día del Estudiante, que se celebra el domingo 21 de septiembre, responde a la necesidad de recuperar el tiempo y evitar que luego de tantas jornadas de paro ocurridas este año, los chicos no pierdan un día más de clase.